Aprendimos a escuchar la voz de Dios, tarde o temprano. Eso que pasamos nos va a volver a traer de nuevo donde nos salimos. Como te decía el domingo, yo te trajo porque en tu corazón arde por hacer las cosas nuevas. Levanta tus manos. Levanta tus manos, todo eso. No sé si tu familia son cristianos, fueron, pero hay un dolor que llevas de hace mucho tiempo y Dios lo va a quitar. Sé que hubo un tiempo donde tú le pedías a Dios, a grito, que te ayude a hacer bien las cosas. No sé qué pasó en el año 2015, 2015 y 2013, pero sé que no te han faltado consejos. Muchos de los que te rodeaban, escucha bien, y a veces estoy a Dios, y Dios te dejó vivo con un propósito. Muchos de los que te rodeaban ya no están. Han muerto. Yo decía, yo decía, hoy, dale gracias a Dios porque te querías tener hijos, no podías, y te dio hijos. Y no sé qué, que tenga que ver contigo esa palabra. ¿Tienes hijos? Bien has dicho, porque sé que tienes hijos. Y Dios me muestra que hay dos. ¿Verdad? Dos. Escucha bien. Dos hijos. Era tanto tu anhelo, un hijo, que lo mirabas imposible, que cuando te dio el primero, no estés asombrado porque el segundo llegó rápidamente, que menos que te esperabas. Y para que veas que Dios es real, me viene el nombre Samuel, dice Dios. Tu hijo se llama Samuel. 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 Díselo. Llegaste a ese lugar donde Dios designó para que cumpla lo que le prometiste. Cuando nació tu segundo hijo, dijiste, salió una promesa, le hiciste. ¿Y sabe de la que hablo? Dios es Dios de oportunidades. La primera vez se fracasó, pero una segunda oportunidad. Que lo puedes hacer mejor. Díselo. Mira, con estos sellos, ¿se lo me dice? Para que creas. Fischer. ¿Qué tiene que ver Fischer? Tu apellido. El bendito. Ahora, ¿y me hace. Para que lo sigan, Jesús. Amén. Amén. Amén.